Asegura la Secretaría General del Ayuntamiento que en solidaridad se conserva la estabilidad social gracias al trabajo que principalmente se ha enfocado en servicios públicos, seguridad y salud, aunque reconoció la existencia de delitos comunes en la ciudad, por lo que se ha reforzado con inversión municipal en materia de equipamiento para seguridad pública, en la capacitación de sus elementos y mayores retribuciones salariales. Cristina Torres Gómez argumentó que con esta proyección de bienestar se facilita y fortalece la creación de nuevas inversiones que reduzcan los índices de desempleo en el municipio para así brindar mejores oportunidades de desarrollo para la población. Y eso nos hace redoblar el esfuerzo, trabajar con mucho más empeño, se está haciendo una inversión histórica en materia de seguridad, en solidaridad, equipos, cámaras, los arcos detectores, la propia policía, el aumentar el sueldo de los policías tiene por objetivo decirles que tienen de manera segura a través de la administración municipal un sueldo digno, un sueldo que perderlo por espejitos, por dinero que pudieran ofrecerles para desde una mordida hasta actos de delincuencia a mayores. Realmente que lo piensen porque a lo mejor ese dinero sería momentáneo. Aquí tienen capacitación constante, tienen buenas condiciones, ustedes nos acompañaron a ver la inauguración de los baños y vestidores, la escuela misma, cómo la policía va evolucionando para beneficio de la sociedad porque sabemos que la inversión básica que debe ser un municipio es en servicios públicos, en seguridad y en salud. Además, destacó que los trabajos de desarrollo social que ha realizado el DIF de solidaridad han ido en crecimiento a lo largo de lo que va de la actual administración. Torres Gómez puntualizó que en este periodo se apuesta por el progreso del municipio mediante una dinámica conjunta entre el gobierno y la ciudadanía.